Al final me dejas solo desangrando de llorar Sin primavera ser mis manos para dar La vida se me va con tu querer Al final me cubres todo de angustiosa soledad Porque presagio que jamás regresarás Y yo sin tu mirar ¿Qué voy a hacer? Sabes bien Que tú me motivaste para amar Que yo intente de ti la intimidad Cuando te provocaba Seré mujer Y ya ves Que aun siendo de tu noche El trovador Le niegas a mi noche La ilusión De ver un nuevo día Amanecer Donde estés Solo te pido Solo te pido Que no vayas A olvidar Que por amarte Como un Cristo Me quedé Con los brazos abiertos Al final Y ya ves Y ya ves Que aun siendo de tu noche El trovador Le niegas a mi noche Le niegas a mi noche Que por amarte Que por amarte Como un Cristo Me quedé Con los brazos abiertos Al final Al final Al final